y muy gratos amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a the vindigo vais a vivir y nos toca otra roncita la anterior perdimos así que bueno 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 qué vamos a hacer vamos a ganar esta ron sí señor vamos a el rosario upa upa empezamos bien empezamos más que bien ya tenemos tres corazoncitos de de margen extra así que cuidad y mira que vaya empezamos bien y vivir de power of evil no me acuerdo con esta carta a nos subimos el daño un montón no me acordaba de cuál no me acordaba de cuál era la carta así que tuve que ponerla vaya cuidado aquí no explotó nada bueno a ver esto de qué es pero monas bueno no es mucho no tenemos tenemos una bomba que podríamos usarlo las aquí está la habitación secreta así que vamos a ver qué hay no no está ahí what estaba arriba entonces vamos a perder ya lo sé estos bots son la muerte para mí estos bots son lo peor a mí me parecen lo peor quieto 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 el problema es que no tenemos daño prácticamente no tenemos nada de daño con eso me refiero a nada adicional de daño tenemos el daño normal mierda creep vete creep vete creep vete creep vete creep vete creep ahí está ahora sí ok nos queda un corazón así que vamos a ver si no pero yo amo por favor por el amor de dios ahí está vamos nos toca vamos a ver espero que me den un buen objeto de pacto de pacto no de de voz no tienen idea de cuánto odio a este de verdad parece uno de los personajes más pesados de todos es tan difícil de matar bueno no es tan difícil de matar es que estoy daño base hombre gracias al cielo una jeringuilla esta es la de daño no tenemos un poquito de daño que un poquito de daño siempre está bien empezamos la run bastante bien no es mucho creo que es como 1 4 1 4 algo así ahora vamos a ver cuánto daño es mierda en serio no te creas es bastante ahora será que no pero es bastante daño vamos a buscar la habitación esta es la habitación de pinchos no tenemos bombas tampoco así que vamos a dar una llavecita por favor damos una llave o si no ahí está ahí está venga venga bien ya está ya está ahí está la llave vamos para acá en serio en serio en serio en serio de tantas cosas bueno por lo menos podemos romper bloquecitos y cosas lo podemos guardar para podríamos haberlo guardado para esta bueno se carga cada tres así que tampoco que haya que esperar demasiado bien muerto monedita monedita mira aquí tenemos bastantes rocas tenemos un si nos toca monstruo ahora podemos ganar todavía el problema es que no nos pueden tocar porque quiero pacto y eso significa que no nos pueden tocar pero para nada una carga oh un corazón ahora sí estamos mucho mejor tenemos una carga y podríamos usarla aquí por si acaso que nos toque small rock o algún otro objeto más no va a ser el caso no no bueno vamos a enfrentar al boss monstruo 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 bien es monstruo así que vamos a ver si podemos matarlo sin que nos golpee tenemos dos corazones extra venga 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 mira como está bajando la vida tampoco es que tengamos demasiado pero oye ahí está nos movemos cuidado ahí está ahí está bien daño subimos el daño bien que de pacto tenemos dos corazones bien contract from below que nos permite tener más objetos más llaves más bombas no lo vamos a llevar nos da nos da mucho beneficio la verdad perdemos uno de un corazón pero oye que valga la pena que valga la pena vamos allá sí señor vamos a la tercera ya tenemos bastante daño no es mucho tampoco pero oye todo lo que sea daño bienvenido sea ahí está cuidado ya no dando más moneditas y más cosillas así que vale la pena vale la pena no 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 luz es un problema porque él explota lo bueno de que explote es que se baja la vida casi siempre él lo bueno de que explote es que se baja prácticamente toda la vida él ahí está y matamos a este nos da un poquito de corazón tenemos aquí de world que si no me equivoco esto que nos permite ver todo lo que hay alrededor lo cual no me parece nada interesante pero bueno cuidado uff bien cuidado ahora sí bien 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 si no me equivoco ahora mira cuál se uh corre bien que no vendría bien un objetito un objetito bueno tenemos la llave aquí pero para acceder necesitamos la bomba así que bien este dame una llave por favor un trinket ah si no me equivoco este como que atrae las cosas puede ser problema es que no tengo no tengo bombas no tengo llaves perdón y necesito llaves nos vendría muy bien una llavecita vamos a buscar la llave para entrar a esa sala quieto por favor una llave una llave solo pide una llave no monedas no ah trae el dinero pero no trae las llaves eso es un problema muy serio entonces llaves por favor no hay dos llaves ok aquí está el el enemigo el malo malote pero bueno vamos a ver si conseguimos una llave en la sala abierta en la sala grande esta a ver si hay un poquito de suerte mira es que una bomba con una bomba consigo la llave y ya con eso me considero feliz coño no muerto cuidado venga matamos este muerto muerto nos queda cuidado que tampoco estamos tan bien de vida nada o sea ni una sola mata 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 me van a dar como quieran si es que lo sabía loco ahí está ahora sí ahora sí ven lo bueno del contra from below es que parece que no pero pero paga paga y bastante bien vamos a dejar esta llave aquí no hay nada por acá tampoco una piedra marcada nada un libro no me acuerdo que hace este libro no tengo ni idea a ver Temporary Party nos hace un compañero así que no se como funciona lo vamos a averiguar ahora mismo tenemos 11 monedas podríamos entrar para comprarnos un corazón que tampoco tengo demasiado así que lo que vamos a hacer vamos a donar hasta que nos queden 5 mira ahí está apareció el objeto del mapa para que nos aparezca algo donamos un poquito de dinero nos quedamos con 5 para no tenernos para poder hacer algo en el próximo chop mira mira nos tocó uno bueno contra este es buenísimo porque lo ralentizamos un montón lo ralentizamos un montón con esto y puede que no tengamos un pactito por aquí bien chévere este es uno de los mejores compañeros que podemos conseguir definitivamente porque nos da que lo ralentizamos y es que prácticamente lo hacemos que no se pueda mover me mato y me dio y todo suerte que me quedo medio corazón y no hubo pacto por qué razón al menos nos da más daño tenemos que tener ya fácilmente necesitamos más vida eso sí no conseguimos pacto porque no tengo idea la verdad pero bueno conseguimos un pacto que ya tenemos la de word que la vamos a usar ahora bueno no podemos usarlo porque no tenemos tenemos la maldición tenemos el arcade que podremos donar vida pero no estamos tan bien como para hacerlo así que como que no bien 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 ahí estamos para atrás y ahí está tenemos la maldición de los la maldición de los que de los como se llama esto venga 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 ataño ataño ahí está y ahora sí mira vaya cuatro bombas y esta bomba que es encontré píldoras no sirve para nada se van a matar entre ellas no cuidado llavecitas un corazón celestial eso es bueno deberíamos intentar coger el corazón celestial porque en principio no tengo nada más así que yo vamos a cogerlo sí vamos a soltar una bombita por aquí y mira que bien conseguimos también bueno monedas no sirve para mucho pero bueno que sea lo que dios quiera no estos no estos son los que son al revés no bueno bueno después que los matemos poco a poco venga 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 muerto uh cuidado ahí está más llaves y mierda los huesos no los huesos no 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 los huesos no por favor no uff es que no soporto los huesos de verdad tenemos mucho daño mira ábrete ábrete ahí está un objetito en la tienda un objetito en la tienda nos vendría de maravilla un objetito en la tienda nos vendría de maravilla no hemos mierda uff que haces loco uff gracias al cielo ok ya sabemos para dónde está esto lo que sí necesitamos ahora es encontrar mira vamos a vamos a irnos full vida porque tenemos bombas de más mejor irnos full vida que tener problemas vamos a buscar la 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 habitación amarilla o la habitación del tesoro como se supone que se llame que no está para acá ok ahí tenemos más vidas por si acaso cuidado 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 mátalo bien muerte 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 mira que bien doble corazoncito este es el de las bombas no? uh corre para allá este es el de las bombas si quieto 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 echa para allá para allá para allá para allá uh te la comiste si no está para acá está para acá y tiene que estar para acá entonces muerto venga 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 lo bueno es que tenemos el el generador de compañeros esta creo que nos daba algo pero no sé lo que era ok aquí ya estamos hablando que no nos de el campeón porque la liamos ok ya estamos solamente quiero la habitación esta a ver en serio por lo menos las bombas ahora son un poquito mejores mierda la acabamos de liar muchísimo la acabamos de liar muchísimo nos van a matar nos matan nos matan uff vamos a la habitación que no tuvieron vida si no me equivoco es no yomo que hiciste uff ahí esta no 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 muero muero pues así es como muere yomo loco 96 claro que sí con todo el daño que teníamos podíamos haber ganado la run yomo porque te metes país que tenía el curso de los yo juraba que era para para abajo era para el lado hubiese conseguido tres corazones que tenía ya subía la vida y me iba bueno que se puede hacer bueno chicos lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós y y mi 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 que mi ¡Suscríbete!